Consejo, una reunión muy importante se está desarrollando ahorita, el Partido Conservador se está alineando, como quien dice, en las justas políticas y en otros temas que atañen al nivel nacional y local. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, tú lo ha manifestado, hoy estamos teniendo una gran reunión, debatiendo cuál va a ser la postura del Partido Conservador en temas de actualidad, tanto del orden nacional como del orden municipal. Estamos con la presencia de nuestro representante Juan Manuel Campos, de los demás miembros del directorio municipal, viendo cómo vamos a afrontar nosotros el tema de los diálogos de paz, del conflicto de limítrofe con Nicaragua. A su vez vamos a tratar diferentes temas que le competen al municipio, como lo es el tema del plan de ordenamiento territorial, el tema del SIVA. A su vez vamos a desarrollar una postura frente a las decisiones que viene adoptando el alcalde con el tema de Endupar. Es una gran reunión porque a partir de aquí sale la carta de navegación del Partido Conservador. ¿Qué tan fortalecido está el Partido Conservador hoy en día en lo local y en lo nacional? El Partido Conservador es un partido con vocación de poder. El Partido Conservador es un partido que adoptó una posición que nosotros pensamos que debíamos haber adoptado hace mucho tiempo, que es aislarnos de la mesa de unidad nacional. Es decir, un partido con gran trayectoria no puede estar arrodillado, ni siquiera puede estar esperando que le den oportunidad, sino que es un partido que debe ser vinculante a cualquier gobierno que esté en turno. A nivel del plano municipal es un partido fortalecido, con una presidencia en el Consejo de Valledupar, tres concejales que hacen debate y hacen una posición muy particular dentro del Consejo y que se han sobresalido por sus debates y controles políticos. A propósito de esos debates, ustedes están amenazados según un panfleto firmado por los rastrojos. A través de esos debates surgen ese tipo de consecuencias. A quienes no les gusta que ejerzamos un control político y que actuemos con claridad, han suscitado amenazas en contra de los doce concejales que nos opusimos públicamente a la privatización de Valledupar, aquellos doce concejales que votamos un cabildo abierto, aquellos doce concejales que le dimos la oportunidad al pueblo de manifestarse en contra de esta gran empresa vallenata que por ningún motivo y ni por ningún tipo de amenaza vamos a permitir que se privatice.